Bueno amigos, pues no quería terminar este video sin armar este ventilador de regreso y que vieran que pues sigue funcionando después de haberlo desarmado y haberles mostrado donde iba el fusible térmico bimetálico, ya lo tengo aquí conectado el capacitor y aquí la lámpara en serie para que trabaje allí el ventilador, ahí está trabajando y este pues de antemano gracias amigos por estar siguiendo este su canal de vídeo tutoriales 100% gratis, consultas gratis, todo gratis amigos para que sigan el canal aquí no los hostigamos con donaciones o con cotas amigos, gracias y pues hasta el próximo video pásensela bien